Redominar el pensamiento bioético por Penélope Muñoz García, grado séptimo de UNICAP El objetivo de esta investigación es realizar una consulta oficiosa sobre la corriente eléctrica, las cintas magnéticas, las grabadoras, las videograbadoras y los disquetes para computadores con el fin de ampliar mis aprendizajes y responder las preguntas orientadoras de pensamiento bioético La metodología de estas investigaciones fue En primer lugar, leer las instrucciones del reto final de pensamiento bioético Investigar y consultar sobre los temas propuestos Lectura y comprensión de la información encontrada Organización de la información dando respuesta a las preguntas orientadoras del pensamiento Elaboración de la presentación y de la videoconferencia Los resultados de la investigación fueron ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona la corriente eléctrica? La electricidad es la energía causada por el movimiento de electrones positivos y negativos en el interior de materiales conductores Es decir, que un átomo con muchos electrones tiene mayor carga eléctrica que uno con menor cantidad de electrones y el movimiento de millones de estos a través de un material conductor crea electricidad La corriente eléctrica se produce mediante la reacción redox Una reacción de tipo químico que implica la transferencia de electrones entre distintos reactivos Redox significa reducción oxidación Ya que hay un elemento que acepta los electrones que libera a otro El elemento que se encarga la liberación de los electrones se oxida En este sentido, el elemento que gana los electrones se conoce como agente oxidante El elemento que los libera recibe el nombre de agente reductor Entonces el movimiento de electrones de un punto a otro es lo que se conoce como corriente eléctrica Esta se origina gracias a la diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos puntos También se necesita un medio por el que los electrones circulen El cual debe tener una baja resistibilidad Para que así permite el paso de corriente Existen dos tipos de corriente eléctrica Corriente continua y corriente alterna La corriente continua es un flujo de electrones constante En el que tiempo que no cambia de dirección ni de magnitud Mientras que la corriente alterna corresponde a un cambio de flujo de electrones En una dirección u otra que puede cambiar de magnitud Ya que su fuente de voltaje cambia de dirección constantemente La cinta magnética es un medio o soporte de almacenamiento de datos Que se graba en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado Generalmente óxido de hierro o algún cromato El tipo de información que se puede almacenar en las cintas magnéticas es variado Como videos, audios y datos Hay diferentes tipos de cintas Tanto en sus medidas físicas como en su constitución química Así como en diferentes formatos de grabación Especializados en el tipo de información que se quiere grabar Algunos dispositivos con cintas magnéticas son los cassettes Las cintas VHS, magnetófonos, cartuchos, disquetes, etc. Con el gran recorrido que puse en las cintas magnéticas Lo normal sería pensar que ella se encuentra deteriorada con el tiempo O que ha perdido eficacia contra tecnologías más modernas Esto en realidad es un error Ya que las cintas magnéticas todavía son utilizadas Y lo único que ha ocurrido ha sido una mejoría en sus capacidades Además de ciertos cambios en sus componentes A pesar de ello, lo cierto es que todavía son utilizadas en la actualidad Mucho más de lo que pensamos El mayor avance generado en este ámbito Fue descubierto hace poco tiempo por la famosa empresa ubicada en Ciudad de Tokio Sony Ha creado la mayor tecnología sobre cintas magnéticas Sony fue la encargada de un proyecto en el cual han creado una nueva tecnología La cual nos permitirá almacenar nada menos que 185 terabytes Los cuales serán guardados en una cinta magnética Un grabador de cassette utiliza una cinta magnética La cual pasa a una velocidad constante Mediante un dispositivo eléctrico Que cambia la forma y dirección de las partículas magnéticas En el carrete para grabar sonidos Los grabadores de cassette sirven para grabar diversas funciones Desde grabadoras portátiles de sonido A un estudio de multipistas Una videograbadora o videocasetera Es un tipo de magnetoscopio de uso industrial Que utiliza una videocinta extraíble Que contiene una cinta magnética para grabar audio y video de una señal de televisión O de otra videograbadora De modo que pueda ser reproducido posteriormente El disquete o disco flexible Es un soporte de almacenamiento de datos De tipo magnético Formado por una fina lámina circular Disco de material magnetizable y flexible Encerra en una cubierta de plástico rectangular Que se utilizaba en la computadora para discos de arranque Para trasladar datos e información de una computadora a otra O simplemente para almacenar y resguardar archivos ¿Cómo funcionan los micrófonos? Los motores eléctricos Los parlantes Y las USB para las computadoras Un micrófono funciona como un transductor o sensor electroacústico Y convierte el sonido Otras sonoras en una señal eléctrica Para aumentar su intensidad Transmitirla y registrarla Consiste esencialmente en un diafragma atraído por un electroimán Que al vibrar modifica la corriente transmitida Por las diferentes presiones a un circuito Los micrófonos Los micrófonos tienen múltiples aplicaciones en diferentes campos Como en telefonía, ciencia, salud Transmisión de sonido en eventos públicos En medio de comunicación como cine, televisión, radio, etc. El motor eléctrico Es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica de rotación Por medio de los acciones de los campos magnéticos generados en sus bobinas Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor Los motores eléctricos pueden ser impulsados por fuentes de corriente continuo Y por corriente alterna Algunos de los motores eléctricos son reversibles Ya que pueden convertir energía mecánica en energía eléctrica Funcionando como generadores o dínamo Son utilizados en infinidad de sectores Tales como instalaciones industriales Ventiladores Vibradores para teléfonos móviles Bombas Medios de transportes eléctricos Electrodomésticos Y otras herramientas eléctricas Los altavoces funcionan al convertir energía eléctrica en energía mecánica La energía mecánica comprime el aire y convierte el movimiento en energía sonora o nivel de presión sonora Cuando la corriente eléctrica se envía a través de la bobina induce un campo magnético Los parlantes son dispositivos que permiten la amplificación del sonido Dentro del altavoce se encuentra un imán En cuyo interior hay a su vez una bobina que recibe la corriente eléctrica La electricidad mueve la bobina Por lo que la membrana del diafragma vibra Y genera ondas sonoras en distintas frecuencias Según la intensidad del movimiento de la bobina USB responde a las siglas Universal Serial Bus Y hace referencia a un protocolo de conexión que permite enlazar diversos periféricos a un dispositivo electrónico Para el intercambio de datos, el desarrollo de operaciones y en algunos casos la carga de la batería del dispositivo conectado Es por tanto básicamente un puerto que funciona de toma de conexión entre diferentes aparatos El concepto USB se refiere al puerto de conexión No obstante, este término también se ha generalizado para identificar los pendrives Los cuales contienen una memoria flash que funciona como dispositivos de almacenamiento y transporte de datos e información Los equipos que se pueden conectar a una computadora gracias a USB son múltiples Cámara de fotos, teléfonos, móviles, ratones, teclados, pendrives, reproductores MP4, webcams, tarjetas de video, mini altavoces, impresoras, grabadoras de DVD, discos duros externos, etc. ¿Por qué los sonidos como voces, música, entre otros, desde un celular solo los puede escuchar una persona cuando conecta los autífonos? ¿Cómo funcionan esos autífonos? Los auriculares son esencialmente pequeños altavoces diseñados para encajar en o sobre la oreja Los auriculares populares funcionan igual los altavoces más grandes También tienen un cono de almohadillas Es una pieza de plástico flexible que vibra en respuesta a las señales de tu reproductor de música Debajo, una bobina de metal pequeña se siente encima de un imán Como un altavo más grande Cuando la bobina de tu reproductor de música está magnetizada se mueve El plástico creando las ondas sonoras que viajan fuera de los auriculares hacia tu oído ¿Qué comparación puedes hacer entre el fenómeno de la circulación en el cuerpo humano con la corriente eléctrica? El sistema circulatorio humano puede compararse con un circuito eléctrico La circulación humana puede ser utilizada como una analogía de un sistema eléctrico cerrado En el que el corazón que actúa como una bomba para impulsar la sangre alrededor del cuerpo Es similar al funcionamiento de una batería eléctrica que proporciona energía a un circuito El constante flujo de sangre que sale y entra al corazón es similar al constante flujo de corriente eléctrica en un circuito Del mismo modo que la corriente de un circuito está compuesta de una carga de electrones que va siempre del polo negativo al polo positivo La sangre está compuesta de una carga de plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que se transportan por todo el cuerpo Por último, se puede decir que las venas y los vasos sanguíneos que transportan la sangre Tienen la misma función que un material conductor que transporta la electricidad en un circuito Algunas de las conclusiones fueron La reacción roja es muy importante porque genera corriente eléctrica fundamental para la tecnología Las tintas magnéticas fueron muy importantes para el avance de la tecnología Y pesar que ser una de las tecnologías más antiguas, van a ser fundamentales para guardar todos los datos a los que nos enfrentaremos en el futuro Los micrófonos, motores eléctricos, los parlantes, los audífonos y las USB son tecnologías muy importantes para la vida moderna que hoy vemos La corriente eléctrica y la circulación sanguínea son muy parecidas Así como diferentes máquinas funcionan con el fluido de la electricidad Nuestro cuerpo es una máquina que funciona con el fluido de la sangre Estas fueron las fuentes consultadas para hacer esta investigación Gracias 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 Gracias